¡Vamos! 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 Mira por donde va a tirar. ¡El open por el medio! ¡Cállate! ¡El open por el medio! ¡Open! ¡Cállate! 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 ¡Vamos! ¡Abajo calle! ¡Vamos! 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 en medio hey Bobby vamos, retiro uno, dos, rápido uno, dos, rápido vamo vamo chalo Josh vamo vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo vamo eso es con ganas vamo esto es con ganas